Así es compañeros, estamos ubicados en el estadio Rubén Deras del municipio de Choloma Cortés, donde nos encontramos con el coronel Melgarra. En estos momentos nos va a dar a conocer sobre los trabajos que se vienen realizando específicamente en el municipio de Choloma. Sí, bueno, estamos aquí como parte de las Fuerzas Armadas y como la unidad humanitaria y de rescate de las Fuerzas Armadas, estamos desarrollando inicialmente trabajos de rescate, búsqueda y salvamento de personas. Hemos desarrollado trabajos de rescate acuático y rescate vertical, trabajando con cinco distintos equipos, tres específicamente aquí y dos con la Fuerza Aérea, en los cuales se han logrado hacer muchas gestaciones en distintos aldeas y municipios de Choloma, así como de otros municipios del Valle de Sula. Ya todavía el día de ayer hicimos aproximadamente unas 80 evacuaciones, pero el día de hoy se espera hacer en conjunto con los miembros de los Estados Unidos, de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, unas 200 o 300 personas que se encuentran en lupus viejos, que esperamos lograr traer y rescatar para acá, para este sector. Al mismo tiempo, ya este día estamos preparándonos y preparándonos ya con todos los insumos necesarios para llegar a algunas de las aldeas que ya no nos permite entrar por tierra. Y eso es el trabajo que vamos a desarrollar. Llevaremos también, ¿cómo se llama?, personal médico para hacer evaluaciones de las personas que se encuentran en el área, hacer el reporte respectivo para ver las necesidades que tiene para brindarle la ayuda a la población que lo necesita. Ahora, con la situación de las personas que ya han perdido la vida a raíz de ahogamiento, en casos estos de tibombo o poza riel, lugares que se encuentran bien distantes y que no hay acceso por lanchas, ¿qué se va a hacer con esos cadáveres? Bueno, en este momento, recuerde que debemos evitar que exista una epidemia producida por la descomposición de los cuerpos. Por ese motivo, en algunas comunidades se están, ¿cómo se llama?, enterrando para posteriormente hacer lo que corresponde en ley. Porque hay que tratar de evitar que exista después un problema mayor con las personas que se encuentran en los sectores. Muchas gracias, coronel Melcar, y también el ejército poniendo su granito de arena en el municipio de Choloma. Y aquí estamos viendo, pues, cantidad de provisiones que se llevan en estos momentos para algunos lugares que no hay acceso por lancha, pues se va a hacer vía aérea. Se ha armado un equipo bueno, se han incorporado, incluye instituciones como Cruz Verde de la Hermana República de Salvador. Ambulancias que ellos han aportado son fundamentales, porque en Choloma, 600 mil habitantes, solo tiene dos ambulancias en servicio, una de bomberos, una de Cruz Roja. Llegaron como anillo el dedo a Choloma, los salvadoreños. Compañeros, estamos en espera de contenedores también que vienen de la Hermana República de Salvador. Estaremos pendientes sobre el arribo de estos contenedores en estos momentos. Junto a Dani Manzanares, compañeros, el programa de Estudios Principales. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!